Estoy en comunicación con el señor obispo de Puno, su excelencia, Monseñor Jorge Carrión. Excelencia, muchas gracias por hacer esta entrevista. Con mucho gusto. Bueno, en el tema de la pandemia, indudablemente, estamos ya más de un año confinados y es un problema para la población porque esto ha creado agobio. Y ante las dificultades de los contagios y de los muertos, indudablemente, crea un sentimiento de dolor, de sufrimiento. También podríamos decir incomprensión. Y no es fácil que nuestra población responda, inclusive a las normas que da el Estado, porque piensan que se les quita la libertad. Y es más, desde que empezó la pandemia, la norma estatal nos ha prohibido, inclusive, abrir los templos. Las liturgias son todas virtuales, pero no es lo mismo con el tema presencial. Tanto es así que nosotros hemos decidido aquí en Puno, justamente en este tiempo, el domingo pasado, mañana y el próximo, de sacar a la Virgen de la Candelaria, que es la patrona de Puno, de la ciudad, para que recorra toda la población. Y la experiencia del domingo pasado nos ha mostrado de cómo las personas han dado respuesta. Y para ellos ha sido un momento de reflexión. También he encontrado fuerzas para seguir el futuro. O sea, ¿se podría decir que usted tuvo una posición valiente, como digno representante de la Iglesia, a diferencia de, por ejemplo, el arzobispo de Lima, que no permitió que salga la procesión del Señor de los Milagros? Y usted dice que hubo mucho acompañamiento de la gente. Esto es lo que es el arzobispo como usted. El tema es el siguiente. Yo no me atrevería a comparar. Generalmente, la fiesta de la Candelaria se realiza el 2 de febrero. Lo teníamos ya todo preparado, pero el gobierno se interpuso a través de sus instituciones y nos prohibieron hacer todo algo público. Pero prometimos a la población que en el momento en que sea posible, sacaríamos a la Virgen para que recorra la ciudad. No en un sentido procesional, sino simplemente que la imagen de la Virgen recorra la población haciendo un periplo, como si fuese un peregrinaje. Con una diferencia. Con el motivo para darle esperanza a la gente que está sufriendo. Sí, con una diferencia. Cuando hay peregrinación, uno va al encuentro. Aquí lo hemos invertido. La Virgen ha ido al encuentro de la población. Y el domingo pasado ha recorrido la Virgen alrededor de 25 kilómetros. Y mañana serán otros 20 kilómetros. Y esto ha ayudado mucho a la gente, porque ha encontrado, de algún modo, cierto tipo de consuelo y también de esperanza. ¿Qué nos puede decir de lo que significa el marxismo? Porque hay mucha gente que ve con simpatías al Partido Perú Libre, que es de confesa, ideología marxista-lenista. Y el marxismo fue condenado por el magisterio de la Santa Iglesia Católica. Creo que es difícil dar la respuesta. Porque una cosa es lo que piensa un grupo o los dirigentes de un partido. Y otra es lo que siente la población. El tema político se debe a que en estos últimos 20 o más años hay un fracaso de la democracia en el Perú y que ha estado muy fuertemente marcado también por la corrupción. y el pueblo, a mi sentir, está buscando una alternativa para salir de ese círculo vicioso en el que nos encontramos. Y al parecer, aquí se ofrece algo nuevo, por un lado. Por otro lado, es que la gente no encuentra alternativa. Entonces, alguno dice que el voto ha sido un voto de protesta. Y la población, en el fondo, a mi parecer, no conoce los programas políticos. Esta es la impresión que tengo. Y en cuanto a un sistema ideológico, creo que ese tema de ideología podría ser muy diferente. Porque la mucha de nuestra profesión no entiende lo que el color que pueda tener algún grupo. y usted sabe bien, o todo el mundo sabe bien, que una ideología semejante es una ideología ya pasada que se fundamenta sobre sobre principios, pero yo no sé si puede decir principios que se fundamenta sobre argumentos sobre argumentos que ya carecen de de una importancia inclusive histórica. el mundo ha cambiado tanto. El marxismo empieza en situaciones que vivía la sociedad de fines del siglo XIX, inclusive hasta mediados del siglo XX, donde las situaciones sociales eran otras. Ahora, las situaciones nuestras son en todas partes del mundo diferentes. Excelencia, ¿no le preocupa el acercamiento que demostró el ex sacerdote Marco Arana y Verónica Mendoza al candidato Castillo? Ya que estos dos ex-candidatos apoyan la ideología de género y el aborto, lamentablemente. Mire, en cuanto a la ideología de género, realmente es ideología. Usted sabe que la definición de ideología es el planteamiento de una visión del mundo equivocada y por eso ese planteamiento se trata de imponer el principio de todo tipo de ideología. Yo creo que eso tarde o temprano va al fracaso. Yo estoy viendo más bien algunos signos de que toda esta corriente va ha empezado de un modo no tan fuerte pero hay algunos signos donde ya hay un cierto alejamiento de ciertos grupos que pertenecen a estos grupos. Esa es la impresión que tengo. ¿Qué quiso decir? Lo que quiero decir es que el tiempo va dando va haciendo cambiar la visión que muchos tienen al respecto de todo tipo de ideología. El tiempo y las diferentes situaciones sociales. Por ejemplo, ¿no? La condena de la Santa Iglesia hacia el marxismo aún sigue firme. como ideología, sí, eso es verdad. Pero también usted me decía del EGTB, por ejemplo, yo veo que hay un cambio, por ejemplo, la actitud del Papa que está promoviendo ahora en Italia que los italianos empiecen a tener una visión de la familia en el futuro y para eso se necesita el nacimiento de niños, ¿no? Y lo mismo está, ya se va hablando, probablemente no hay decisiones, pero ya hay un, digamos, signos de que el hombre tome más conciencia de la vida familiar y del futuro de una, de la familia y por tanto también de la respectiva nación. Mi Excelencia, desde la ciudad de Puno puede impartirnos su bendición ya que esta entrevista lo están viendo muchos peruanos y extranjeros, es muy importante tener su bendición desde la ciudad de Puno en la República de Perú. Sí, con gusto, considerando que mañana celebramos la fiesta de Pentecostés y el, lo que significa la presencia del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y en la vida de la, de toda sociedad. Este, el Espíritu del Señor proteja a todas las familias, las haga madurar, que maduren en la fe y tengan la capacidad también de dar un testimonio eficaz y también eficiente de su fe, que maduren en la fe y esto nos lleve entonces a crear una nueva sociedad tal como Cristo propone, ¿no? Ser constructores de ese reino de Dios que nos ha prometido porque todo lo que hagamos hoy eso está en función del reino de Dios que un día llegará a su plenitud. desde esta perspectiva entonces la bendición de Dios Todopoderoso sobre todo sobre todas las familias y todas las personas que están escuchando a través de esta corta entrevista. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.